Hola mis queridas amiguitas y amigos aquí me tienen compartiéndoles otro video en esta ocasión les voy a enseñar a preparar una mascarilla que se van a hacer ustedes en su pelo esta mascarilla les va a ayudar para fortalecer su pelo si usted si se le cae si usted tiene caspa incluso sabe que la que yo voy a preparar me ayuda hasta para las canas no se si ya miraron el video donde presento a mi hermana que le ha ayudado mucho este shampoo que le he preparado para oscurecer la cana y ya tengo el video si si no lo ha mirado entre a mi canal y ahí lo va a mirar para que aprenda a preparar su shampoo pero en esta ocasión este esta mascarilla nos va a ayudar para para la caspa y para fortalecer el pelo así es de que les voy a enseñar como prepararlo pero antes quiero mandar un saludo a dos de mis amiguitas acuérdense mis amiguitas vamos por turnos ok les voy a estar mandando saludos a todos en cada video voy a nombrar a dos de mis lindas amiguitas quisiera nombrarlas a todas mis amiguitas pero pues poco a poco ok son muchas gracias de cualquier manera les mando un abrazo apretado a todas las que me miran y las que comentan esos comentarios tan positivos que me motivan para poderles seguir compartiendo estos videos le voy a mandar saludos a Elsa de Argentina Elsa gusto en saludarte me dio mucho gusto leer tu comentario te mando un saludo un abrazo que Dios te bendiga y muchísimas gracias por estar mirando mis videos por apoyarme en mi canal y sigue mirándolos porque te vas a beneficiar mucho de todo lo que voy a seguir compartiendo ok así es de que muchísimas gracias Elsa de Argentina voy a mandar un saludo muy especial a una amiguita que ha perdido a su esposo me dice que lo ha perdido lo perdió hace tres meses está pasando por lo mismo que yo estoy pasando y yo la entiendo Ana María Rodríguez de Zacatecas es mi mi paisana yo también soy de Zacatecas Ana María Rodríguez créeme que siento mucho lo que estás pasando me duele el corazón pensar en el dolor porque yo lo sufro yo lo siento yo sé lo que es la soledad la tristeza que queda cuando perdemos a nuestro ser amado a nuestro ser amado a nuestro compañero de toda la vida así es de que te mando un saludo le pido a Dios que te ayude acuérdate amiguita Mari que Ana María acuérdate que el tiempo nuestro padre Dios y el tiempo son los que nos ayudan para acostumbrarnos no es que vamos a olvidar pero poco a poco nos vamos haciendo a la idea de que ya no están y poco a poco vamos a poder acostumbrarnos a vivir solas si tú tienes hijos pues qué bueno que te acompañen si no si ya no están contigo pues apóyate en Dios y en tu familia también bueno te mando un abrazo Ana María Rodríguez Reina de Zacatecas gracias amiguita que Dios te bendiga y sigue adelante fuerte pidiéndole fuerzas a nuestro creador para que te siga fortaleciendo y sigamos y sigamos las dos porque así estoy yo igual que tú pidiéndole a Dios que me ayude a poder seguir adelante bueno mis amiguitas les voy a a enseñar cómo preparar esta mascarilla yo la voy a preparar con con este shampoo que tengo aquí que es el que ayuda para las canas ok usted lo puede preparar con cualquier otro shampoo ok lo que va a hacer usted dependiendo la cantidad que va a utilizar ok digamos que yo voy a enseñar cómo lo voy a preparar ahí lo voy a echar voy a utilizar esta esta cantidad para ponérmela en el pelo entonces lo que voy a hacer es agregarle una aquí tengo aloa vera o sábila la corté de mi jardín la lavé bien lavadita le voy a quitar la la cascarita de encima ok entonces ahora lo que lo que voy a hacer la voy a raspar así mire la voy a raspar que salga así como la la pura babita así la va a raspar y se la va a aplicar en su pelo ok esta mascarilla se la puede usted preparar se la puede aplicar tres veces a la semana las veces que usted quiera porque esta es maravillosa le va a ayudar para el crecimiento de su de su pelo y le va a ayudar para la caspa si usted tiene caspa ok bueno ahí le va usted a le raspa toda la la penquita que mire entonces ahora le voy a agregar una teaspoon una teaspoon mire de aceite de comino negro el aceite de comino negro le va a ayudar para el crecimiento de su cabello y le va a ayudar también para la caspa buenísimo mis amiguitas es es una maravilla el aceite de comino negro entonces ahora mis amiguitas lo vamos a mezclar bien así 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 ok entonces usted se prepara yo me voy como me voy a bañar me voy a me lo voy a aplicar en la raíz del pelo que se da usted masaje se lo se empapa bien así su su pelo bien y se lo deja ahí por una media hora antes de bañarse después se se lo se lava su pelo se puede va a poner shampoo otra vez y lavarse lavarse bien su pelo y como le digo esta mascarilla se la puede aplicar unas tres veces por semana ok y poco a poco usted va a mirar cómo se le va a ir componiendo su pelo sobre todo como le digo si tiene caspa le va le va a ayudar ok después les voy a enseñar cómo hacer las mascarillas de comino negro porque para mí el comino negro es un un aceite el aceite de comino negro es un aceite milagroso tiene muchos muchos beneficios así es de que amiguitas este este tratamiento es exclusivamente para el cabello ok y les va a ayudar muchísimo para que les crezca una hermosa cabellera y como les digo en este en este que estoy preparando este es el shampoo que preparé para las canas así es de que como les digo si no ha mirado el vídeo entre para que lo mire para que aprenda a prepararlo ok pero lo puede usted hacer en cualquier otro shampoo ok mis amiguitas bueno este es el vídeo de hoy si les gustan mis vídeos no se les olvide suscribirse a mi canal ok darle like y compartirlo con sus amigos yo seguiré compartiendo los vídeos donde les hablaré de diferentes temas y recuerden lo que les digo mis amiguitas nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo hasta el próximo vídeo